Bueno, regresamos con más. Continúa la situación delicada en Salcedo. Pese a que había sido denunciado, según algunas versiones por familiares, desde hace varios días, hay otra persona herida de gravedad, además de las víctimas mortales, luego de los altercados que desde ayer se desarrollan en ese lugar, en medio de estos enfrentamientos supuestos entre bandas rivales. Iliana Rosario con nosotros. Tiene más detalles. Iliana, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bastante tensa es la situación que se vive en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. El herido que presenta dos disparos en la cabeza aún no ha sido identificado por las autoridades y permanece ingresado luego de ser trasladado a la emergencia del hospital en San Francisco de Macorís, San Vicente de Paúl, en estado agónico. Esta nueva persona herida es parte de los altercados que desde ayer se desarrollan en el municipio. Es un supuesto enfrentamiento entre bandas, en donde tres personas resultaron muertas y cuatro resultaron heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Beatriz Polanco, de 66 años, Moisés Brito, de 23, y otra aún sin identificar y cuyo cadáver se encontraba en la morgue del hospital en San Francisco. Estos muchachos andaban para la discoteca, zona 55, y esta gente del matadero, Eduard Polanco, hijo de Edi Polanco, gente de bajo mundo, vivían en el acecho de estos muchachos de pa' acá por problemas viejos. Entonces saliendo de la discoteca en un vehículo blanco y dos motores, lo interceptaron por la calle Mella, me parece que fue, y le entraron a tiro por atrás, le dieron un tiro en la cabeza y ahí el muchacho falleció. Entre tanto que las personas heridas permanecen ingresadas en distintos centros de salud para recibir atenciones. Por ahí en otra información, residentes de una comunidad en Santiago piden incluso ser declarados en emergencia por la falta del servicio constante de agua potable, de la que dicen tener una crisis ya de al menos siete meses. José Adriano Rodríguez preparó la historia y nos cuenta más. Ya son siete meses sin recibir el servicio de agua potable en el sector de la finca de Áciva, del distrito municipal de Atolyaque, lo que se constituye en un problema mayor por la compra del preciado líquido a camiones, los cuales según ellos llevan agua de mala calidad. De hace siete meses ya nosotros sin una gota de agua, imagínese la situación por la que nosotros estamos pasando, los animales están muriendo de la sed, no encontramos nosotros donde ir a buscar un cubo de agua. Un día para otro hay que comprar dos y tres barricas de agua de a 50 pesos, no lo consigues. El agua para allá, comprar camiones de agua, ¿sabes cuánto hay que dar? Dos mil pesos por un camión de agua. Un agua amarilla no sirve ni para bañarse, ni para el uso de la cocina, nada de eso. Además del problema de agua potable, se suma el mal estado de las calles, a las cuales están intransitables y según los municipios, cuando llueve se imposibilita el tránsito vehicular en la zona. Ni para burros sirven en esta calle cuando llueve. Eso es promesa y promesa y nunca nos cumplen. Además nos quieren como los pavos para diciembre, que anda todo el mundo buscando pavos. El arroyo más cerca que nos queda es el de Dicayagua. Y hay aproximadamente más de como seis kilómetros de aquí a Dicayagua. Y cómo nosotros podemos ir a buscar si no tenemos ni siquiera una carretera que nos conecte, un camino que nos conecte a ese río. Destacaron que la falta de agua potable se debe a que el motor que impulse el agua para la zona está dañado y no han hecho los esfuerzos para arreglarlo. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. Con esta información nosotros retornamos de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ileana. Que tengas buenas noches.